Y el último cambio importante que quería comentaros antes de pasar a hablar de distintos consejos de alimentación y de estilo de vida es los cambios que se producen en la mujer en lo que respecta a su morfología corporal. Debido también a este cambio hormonal tan brusco hay un menor gasto energético a partir de esta etapa y eso puede conllevar que haya aumento del peso corporal. No tiene por qué, pero puede conllevar esta reducción del gasto energético a un aumento del peso corporal. Y además también se produce otro cambio en la mujer que es una redistribución de la grasa corporal. La grasa empieza a acumularse con más facilidad a nivel del tronco. No tiene por qué haber cambios en el peso, pero a veces se experimentan cambios en lo que respecta al volumen y al acúmulo de grasa a nivel abdominal. Pues sí que a lo mejor tenéis la experiencia propia o de alguna amiga o familiar que dice Jovar. Es que lo que noto es que tengo más tripa o no he cambiado el peso, pero me noto más volumen o hay cambios en el peso, también puede suceder. Esto hay que controlarlo. No tiene por qué aumentarse de peso durante la menopausia, pero sí que tenemos que controlar mejor tanto nuestra alimentación como nuestro estilo de vida, la práctica de ejercicio físico para intentar paliar estos cambios que se van a producir sí o sí en nuestra morfología corporal. Porque además el aumento de grasa a nivel troncular o a nivel abdominal va asociado a mayor riesgo cardiovascular y mayor riesgo de diabetes. Para evitar esas dos patologías, pues es importante que controlemos que no haya una ganancia de peso importante y que no haya una ganancia de grasa corporal.